En una decisión histórica, la Cámara de Representantes aprobó el uso del cannabis con fines medicinales. Los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura serán quienes supervisen esta iniciativa. Con estas palabras, el senador Juan Manuel Galán celebró la aprobación del proyecto al cual le venía apostando. Bueno, estamos con Natalia Tangarife y con Jacobo, su hijo. Acaban de aprobar en la Cámara de Representantes nuestro proyecto que regula el uso medicinal del cannabis en Colombia. Según el senador, Jacobo y Natalia Tangarife fueron los impulsores de la ley. Estamos esperando esto hace mucho tiempo y yo sé que este es un gran comienzo para muchas familias que en este momento estaban necesitando esta ley. Con 84 votos a favor y 4 en contra y en una decisión histórica, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el uso de la marihuana para uso con fines medicinales, terapéuticos y científicos. La iniciativa, que fue idea del senador Juan Manuel Galán, fue discutida durante 10 meses, primero en el Senado y luego en la Cámara de Representantes. La ley estará regulada por los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura. En las próximas semanas, la ley será sancionada por el presidente de la República.